¡Hey! ¿Qué pasa colgaos? Bienvenidos una vez más a la bruja de Blair Bienvenidos otra vez al género del terror y a la maravillosa brujísima de Blair Vamos a quitar mi carusa buena de aquí Ahí lo tenemos Y estamos ya dentro del juego Si recordamos, encontramos esta camarusa, esta cámara majísima Que contenía una película Ver cintas tenemos la, ¿eh? Y en esa, a base de esa cinta, vimos ese coche de juguete que tenía nuestro queridísimo amigo Que creo que podemos tener el coche de juguete ahora mismo Cartera, gorra y coche de juguete Y el manual de campo, vale Tenemos un montón de cosas Vamos a ir para allá, tenemos la linterna Vamos a coger la linterna Creo que he estado toqueteando un par de cosillas del OBS Es que mi ordenador me va genial El problema es el OBS Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, majo? ¡Valet! Vamos a continuar Parece que Valet está muy nervioso ¡Eh! Aquí hay un camino Pero... Valet va por otro sitio Déjame echar un pequeño vistazo por aquí No vaya a ser que haya algo... Ver interesante Como todo esto... Blanco ¿Qué coño puede ser? Vale, lo siento Sé que me estás indicando... ¡Eh! ¿What? Me estás diciendo algo Pero quiero ver esto ¿Qué es esto? Dibujos... Dibujos... Muy extraños No sabría decir ¿Qué cojones es esto? No tienen forma humana Ni de un árbol Ni nada Esto parece una copa Eso parece un árbol No sé, es muy raro, tío Eh... Más cosas por aquí Aquí hay otro camino O sea, hay varios caminos Tenemos el camino de Valet Que seguramente sea el bueno Y luego tenemos este otro camino Que no estoy haciendo caso al pobre De hecho, igual lo acaricio un rato Más que todo por si hay algún tipo de coleccionable O algo Que por cierto Conseguimos un segundo cacharro de estos Vale, vale Ven aquí No te alejes No te alejes No te alejes Eh... ¿Cómo era esto? No Acariciar Es que pues Es este majo, tío ¿Qué majo? Dios, estaría ahí dentro Te acariciaraba todo el rato Vale ¿Qué hacemos? Es que estoy pensando Igual Lo que hay que hacer Es ir donde os dice Valet Que seguramente igual no se puede ir Y luego volver por aquí atrás Igual Es que si tendría un mapa No tenemos mapa Oye, Valet Eh... Voy a hacerte caso Vamos a ir por donde dices tú Venga, continúa Continúa, continúa Sí, busca, busca Bonito Qué bonito eres, joder ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Valet Vamos a ir donde dice Nuestro queridísimo compañero Canino Y si no retrocederemos Que igual es lo que hay que hacer Ahora sí que estoy notando unos Parones interesantes Seguramente se vea también así Vale, no te alejes Está rastreando A Peter ¿Os acordáis? Peter Shannon era Con el coche Le dimos el coche Para que lo rastree Voy, voy, voy No te impacientes Eso es Atentos a todas partes ¿Qué es? ¿Qué es, eh? ¿Colgando? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué te pasa? Uy Mira Está colgando ahí algo Fíjate ¿Qué suena? ¿Qué pasa, Valet? ¿Qué pasa? ¿Es esto lo que suena? Y yo agachado, ¿sabes? Lo cogemos Es de Malfario Coger esta mierda Buah, la acabo de liar Símbolo de adoración O de advertencia Eh, tiene algo ahí Yo no quería ¡Olga! Ah, mira Valet Ya está bien Ya tiene las orijicas Para arriba Le he subido un pelín El brillo al juego Porque me fijé Que en el primer capítulo Estaba bajísimo Eh, pero es que no se nota nada Porque ahí está el juego hecho así de oscuro a posta O sea Por mucho que le subas el brillo Yo creo que No vamos a ver un pimiento O un cacao Vale, bonito Por aquí Por aquí Atentos al suelo Porque puede haber cosas Ya vimos que había fotografías en el suelo Que no quiero perderme Y luego hay coleccionables también Voy, voy, voy Ok Me pregunto si veremos Adiós Punto sin retorno Fijísimo Me pregunto si veremos a la bruja En plan de cara ¿Sabes? Si podemos ver cómo es Porque creo que en la película No se ve en ningún momento Y ahí está el mal rollo Eh, contesta Contesta, coño Responde Espera, ¿qué? Nos fuimos a esa área No encontramos ningún campo Bueno, no encontramos Peter's cap No, escuchamos Estamos todavía en el camino Vamos a seguir adelante Para Dios No, no, no 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 No, no Emmet No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Vale, una cosa también Eh, estoy escuchando Eh, sonido de tensión En plan corazón ahí Pum, pum Eh Una cosa que no comenté Es que en una de las misiones Que vimos a A nuestro personaje Elis Como mal hablando con Jess Que es la La pareja Que no sé por qué la tratábamos así de mal A la pobre Pues dentro de esa visión Había una visión Cuando nos encontramos por primera vez a Ballet Que era el sheriff Que es como si nosotros Estuviésemos trabajando también En la comisaría del sheriff Como si seríamos también policías O algo así ¿Podría ser? Que pasó algo Mientras estaríamos en algún Caso de policía Y Y nos trastornara De alguna forma ¿Puede ser? Y por eso Este sheriff Como que ya nos conoce de sobra Sabe Nuestra dolencia Que creo que saben más que nosotros Esto es un árbol Pues está como Medio cansado Vale Ballet Te estás lanzando Te estás lanzando No quiero que te alejes tanto Tengo mucho miedo Dios Que susto me ha dado Por ahí podemos ir Ballet Ah Está ahí Esto es un lago Se oyen ruidos de todo tipo Tío Sobra ¿Qué está pasando? Vale Voy ¿Qué pasa bonito? ¿Eh? ¿Ves? ¿Se oyen? ¿Ves? Se oyen Movidas ¿Qué pasa bonito? Está Como acojonado Eh, otra mierda de esas Vale Vamos a cogerlo No sé por qué en estas fotografías Hay Nombres de personas En plan como alguien También otra persona Destruir Es un símbolo de oración O de advertencia Mira, ¿ves? Otro Artur Arturito Son fotos de gente En plano oscuro Que no se les ve ni la cara Pero un montón de gente ¿Cuántas tenemos ya? Vale Yo estaría Muy acojonado En el lugar De este hombre Yo diría Peter Me vas a perdonar Pero voy a Volver a casa Y vuelvo mañana Aunque imagínate Que Peter está vivo aquí Acojonado Solo Buah, imagínatelo ¿Qué pasa bonito? Uy, está todo cabreado Vale, cojonudo ¿Qué pasa aquí? Si recordamos A la bruja A la bruja Le colgaron De un árbol Mira, está todo cabreado Buah, se puede hacer algo Con un árbol ¿Qué coño hay aquí En el suelo? Mira What is Venom No te acerques mucho Luego limpia eso, chaval Del pelaje Vamos a dar una pequeña vuelta Al árbol No sé si tocarlo O seguir por Mira Vamos a tocar Tocamos el árbol Es que igual Es un error No sé, tío Qué hacer Hay sangre Hay sangre también Por ahí, ¿no? ¿Lo hacemos? La estoy haciendo ¿Qué pasa con el árbol? Es solo un árbol. Vengan, bolita. Ellis, a base. Emmett, solo quería decir... Sé que me he sacado, y me lo siento. Me he dicho ya, Ellis. Lo que ha hecho es hecho. No hay problema en el pasado. Tu encontraste el cabello de los niños, y estás todavía en una pieza. Y, por lo menos, todavía tenemos contacto de radio. Todo en todo, podría haber sido mucho peor. Sí. Sí, estás correcto. Ay, ¿por qué pone esto, símbolo? A ver. Ah, vale. Eh, sí que mana. Esta mierda, esta porquería ahí por todo el árbol. Bueno, yo me alejo de aquí. Paso del árbol, ahí que tenemos otro camino. Pero, me llama más la atención esta casa derrumbada. ¿Eh? ¿Hay algo? Vamos a ir, vamos a ir aquí. Sí, sí, sí. Yo también quiero venir por aquí. No me hagas estos ruidos raros. Cabrón. Por lo menos se va un poquito de la música extensión. Yo creo que hemos encontrado el ravín que hablamos de la rávina. ¿Tienes updates de tu lado? Ellis, answer me. Sí, en realidad, ¿verdad, si alguien ha hecho algún trabajo de construcción aquí? ¿Qué? ¿Qué? Como, reinforced concrete, foundations, o, uh, trenches. Trenches? Bueno, no hay ninguna presencia militar en estas partes desde la Civil War. Ellis, ¿estás seguro? Sé lo que estoy viendo, Lanning. All right, all right. Es solo... Pues, eh, sé que me estás diciendo que vayamos para allá. Pero quiero ir abajo, tío. Venga, vamos a ir abajo. Ay, bueno, se puede pasar. Hola. What? What? Es una combina SAO. Uf, pero hay muchas... Hola, chaval. Pero... ¿Cómo? A ver, tiene que haber alguna pista por aquí, eh. Es un puzzle, tío. Mola. Hay puzzles en este juego. Mola, mola. Eh, necesitamos una especie de pista. Y no de audio. Pero hace falta algo como cuatro posiciones. Son cuatro, sí. Como cuatro posiciones. Oye, vamos a ir donde nos marca... Ballet. Por cierto, voy a ponerme el tiempo de grabasado un poquito más aquí. Ahí, bueno, ahí lo veo. Vale, eh... Ballet, vamos para allá. Que... ¿A dónde quise llevarme? Pero no corras de esa forma. ¿Qué pasa, bonito? ¿Qué pasa? Y se marchó. Ya no estoy viendo más... coleccionables. ¿Una furgoneta? Hay un montonazo, pero un montonazo de caminos. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Hola? ¿Se puede enseñar? Ah, bueno, se puede enseñar a Ballet. A ver, se puede... Llame hasta el... ¿What? ¿Al que se ha comido la chocolatina? ¿Ha encontrado algo más? Hola, hola. ¿A dónde vas? ¡Loco! No te alejes de mí, que luego me pasan cosas muy raras, tío. Que tengo una enfermedad muy rara. Pues he encontrado otra cosa. ¿Qué es? ¡Una cinta! ¡Uh! Vamos a verla. ¡Es Peter! Esa mano es muy rara, ¿no? A ver. Voy a dejar la... La pelota. Ahí. Ok. A ver si aparece en ese sitio. ¿Peter no salió, ¿no? Él fue kidnado. Me encontré una tarjeta. Es muestra el hombre que lo hizo. ¿Qué? ¿Cómo... ¿Puede? ¿Una tarjeta? ¿En el medio de la floresta? ¿Ellis, eres serio? Sí. Las tarjetas, ellos hacen las cosas aquí, pero... No hay tiempo de lanzamiento. Tenemos que encontrar el niño. Él está en peligro. ¿Ellis, incluso si es cierto, no puedo dejarlo solo. No tenemos mucho elegir. Eeeh... A ver... Mírala. Una pelota. Enseñar a Ballet. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Peter está en peligro y somos los únicos que podemos ayudar! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, no! Esto no es la combinación de... No creo, ¿no? Simplemente... ¡No! Esa queda la combinación del candado, tío. ¡Venga! ¡Vamos, vamos, bonito! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Uh! Me encanta lo de ir con el perro, tío. Es algo que adoro. Algo que me ha encantado siempre. Incluso en Fallout 4 también. En Fallout 3 también tenemos albóndiga. ¿Cómo quieres? Eh, ahora por aquí. ¡No, no, 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 no! No corras, no vayas corriendo que te conozco. Que estás muy loco. ¿Ahora retrocede? ¿Pero what? ¿Ahora ve para atrás? ¿Ahora para adelante? Me encanta este perro. A ver qué encontramos ahora en medio del bosque. Venga, ahora vamos a ir despacito. ¿Qué más quiero disfrutar de este juego? Aunque por ahora miedo, miedo... No es que sea mucho, ¿eh? Pero bueno, está guay. La furgoneta. ¿Es la de antes? Sí, es la de antes, güey. Venga, por aquí no hemos venido antes. La bruma. Ha encontrado algo. Voy. ¿Dónde estás? ¿Qué te he comido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pero what? Me estoy volviendo loco. Vale, la mala es que te parió. Me está dando un chungazo. ¿What? Ahí estás, vale. ¿Qué es eso? Grábale, grábale. Grábale. ¿What? ¿Nos acercamos un poquito? Dios. ¿What? Eh, hola, ¿qué tal? Estaba ahí. ¿Cómo es que? Un logro. O mal, no, foresta. Eh... Presta atención al compañero de... Al comportamiento de Ballet. Sus gruñidos te alertarán de los peligros que acechan en la oscuridad. Manténlo cerca de las... En las peleas. Toma, hay peleas. Te ayudará a localizar a los enemigos. Pero es vulnerable cuando los dejas, lo dejas solo. Eh... Eh, no, ¿qué tal de vas? No te voy a dejárselo, bonito. No te voy a dejárselo. Tú no te preocupes. Parece que apuntándole con la linterna... O sea, es un enemigo. Apuntándole con la linterna... Como lo de derrotas, ¿no? Sería... La derrota para el enemigo. ¿Qué tenemos aquí? A ver. ¡Otra cinta! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Los peligros. La luz. La luz os mantiene. A ver, lo que no sé... Aquí no hay nada, ningún objeto que pueda recoger, ¿no? Es que ni siquiera sé dónde está. Oh, esto de la cámara me encanta, ¿eh? Me encanta. No se ve ningún objeto así que podamos... ¡Wow! Recuperar. ¿Verdad? No sé. ¿Puedo dejarlo en esta escena? Vaya a ser que haya algo por aquí. A ver. ¡Eh, ahí hay algo! ¿Qué es eso, Wallet? ¿Qué es eso? ¡What the fuck! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Míralo! Vale, te ayúdame. O sea, hay enemigos. Hostia, ya no es solamente la bruja. Sino que hay estos cabronesos. Estos cabroncetes. De mucho cuidado. Son casi invisibles. ¿Qué coño? ¡Míralo! ¿Esto qué es? ¿Podemos subir? ¿Qué pasa, Wallet? ¡Ney! ¿Eh? ¿Qué pasa, Wallet? ¿Qué es esto? ¡Ah! Es como una especie de ferrocarril. ¡Ah! Este es el árbol que tiraron en el vídeo. ¿Podemos... pasar por aquí? No. ¿Eh, Wallet? Pero, ¿cómo? ¡Ah! Por aquí. ¿No? ¿Cómo pasamos? ¿What? ¿What? No me jodas. ¿En serio? A ver. Pues no quiero verlo. Espera, esta cinta no es. Eh, ver cintas. Pero... ¿Cintas? ¿Cuál pongo? ¿Cómo he cambiado de cinta? ¿El rastro de migas de pan? No. La pista. Los peligros. Vale, así he cambiado de... Vale, vale, vale. Eh... ¿Cuál es el tema del arbusto? Los peligros. No. La pista. ¿Puede ser esta? No. Los peligros. Los peligros. Los peligros tampoco. ¿El rastro de migas de pan? Tampoco, ¿verdad? Uh. Cago en los con los peligros. Esta es la del niño. Ah, es aquí la del niño. Vale, espérate. Aquí. Como me encantan estas cosas, tío. Oye, quiero comprarme una cámara así, eh. Espera, no se vaya a caer. Ahora. ¿Dónde coño estás? Vale. Oh, no. Maybe we could... Ah, damn it. We were so close. Face to Alice. Alice, answer me. Go ahead. Vale, tenemos que regresar al árbol. Me parece genial. ¿Cómo me encantaría encontrarme con más gente? Porque sabes que en estos tipos, típico de estos juegos que siempre vas solo. Que es bien de intentar encontrar ahí alguien. Estás a punto de encontrarte con alguien, pero siempre pasa algo. O mueren o desaparecen o lo que sea. Y adiós, muy buenas. Oye, a ver. Aquí nos hemos encontrado dos enemigos. Dos, sin ir más lejos. Y no sé cómo volver al árbol. Pues claro, hemos estado corriendo como pollos sin cabeza. Buscando a Ballet. Vale, ¿cómo regresamos? ¿Vale? ¿Por aquí? Voy. ¿What? ¿Dónde estás? Voy. Ahí estás. ¡Eh, la furgoneta! ¡Bien! Pues estamos aquí al lado. Muy buen trabajo, Ballet. De hecho, te quiero acariciar. Ven aquí. Un segundo. Importantísimo acariciar. Decirle que has hecho bien las cosas. Quédate cerca. No, acariciar. ¡Ay, qué mono! ¡Ay, ay, ay, ay! Me encanta. ¿Dónde estaría el tema de... Del árbol? Vale, aquí está el cemento. El hormigón armando. Armando. Armado. Por lo que el arbusto... Espera, tenemos que pasar por el... Tenemos que pasar por aquí y... Pasar para adelante. Eso es. Vale. Por aquí. Y aquí tenemos el árbol. ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás hablando de la misma árbol? ¿Bien? ¿Bien? ¿Lafas? 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 No, 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 no ¿Qué está pasando? ¡No! Esa casa no muera ¡Vira! ¿Dónde está? ¡Mira, mira! ¡What the fuck! ¡Míralo! ¡What! ¡No veo nada! ¡Míralo! ¿Qué te estoy viendo? Creo que me ha dado un golpe ¿Dónde, dónde? ¿Ya? Un mensaje Vale La cosa se pone tensa A ver Mensaje Salud 101 ¿What? Moverse siempre es mejor que quedarse parado Quienes no se mueven tienen un 99% de probabilidades de morir Hay que moverse cuando... Salud 101, me encanta Hay que moverse En cuanto estemos en un combate Al parecer hay que moverse O sea... Si no, estás muerto Aunque no sé cómo has sobrevivido Pero bueno Vale, al parecer Han llegado El sheriff Hasta este árbol Que por cierto Están viendo todos El moco negro Y nadie se extraña Lo han llamado Enredadera negra Anda que Y no nos hemos encontrado Debemos estar los dos en el mismo sitio Y no estamos No nos encontramos Es como si estaríamos en otra realidad distinta Yo qué sé, tío No sé Y esto Me muero de ganas por Descubrir cuál es La combinación Necesito la combinación Es que si no... ¿A dónde vamos ahora? Claro A ver Vamos a pensar un poco Cartera de cuero Chuche Manu de campo Aquí tampoco Las cintas Poster De niñas aparecido Informe de instigación De Peter Shannon Foto de Peter Foto de Alexander Ah, aquí están las fotos Vale Alexander ¿Estas fotos Puede haber alguna pista? No, ¿verdad? Ahí arriba a la izquierda Y algo No sé Foto de Matías La de Olga ¿Qué pasa, bonito? Antes no me dejaba mirar detrás de las fotos Arthur Figuritas Y... Y esta... Esta basura ¿Para qué estoy recogiendo? Bueno, pues nada Vámonos Yo qué sé, vamos a continuar No veo forma de averiguar Cómo resolver este puzzle Así que lo que vamos a hacer es Darle a Ballet Algo para rastrear Que yo creo que va a ser la buena La pelota de béisbol otra vez Ah, ya se lo he dado Así que... No... No se puede Pues... ¿Qué hacemos ahora? Hombre Dice que hay un montonazo de caminos Pero... No sé A ver Por aquí Esto es lo del árbol Esto es lo del árbol Vale Hay luz ahí Ok Esto es lo del árbol Aquí hemos pasado No podemos continuar por aquí Ah, ya se... Bueno, ya se, ya Habrá que encontrar Una cinta Donde pasen por aquí Y poder Reparar el tren La misma cinta de... A ver Del árbol Puede ser Ahí, espera Un rastro de migas Vale No, aquí va directamente por aquí Y por cierto Y por cierto Por aquí no hay Una pista Del... Del tema Esta es la del coche Vale No No Peligros En peligros Simplemente es todo el rato esto Rastro de pan Peligros La pista No Pues no hace falta Más películas Nos hace falta Encontrar más películas Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Ahí estás Vale Pues no hace falta Imagino que encontrar Más películas Donde... No, que pereza Por Dios No A ver Eh... Películas Un rastro de migas De pan Era aquí A ver Estoy viendo Ahí Mira, mira, mira Cómo se mueve Es buena ¿Era el árbol que sonaba? Madre mía Cómo sonaba Vale Pues yo qué sé Vamos a ir Por otro camino Que no hayamos ido Aunque yo creo que hemos ido Ya por todos Hemos venido por ahí Vale Pues vamos a ir Ahora por aquí Espero que no haya otro combate Porque me está poniendo Muy nervioso Los combates Los combates son mal No Ay, me dirás Que por aquí Tampoco Estoy yendo En círculos Vale Por aquí Madre mía Madre mía No Estaba pensando Y si coges la cinta Y se la enseñas a Ballet Para que la huela Y a ver si hay otra por ahí Pero no, no creo Porque Al coger las cintas Directamente Las vemos Vale Esto da mal rollo Lo que no sé Es a dónde cojones Puedes ir ahora ¿Eso qué es? El coche otra vez ¿De serif? Sí, ¿no? Eh, hay una nota Ahí Canal 3 De la luz Eh, ahí hay cosas Está cerrado Por supuesto Eh, canal 3 De la luz ¿Qué hay ahí pues? Ay, no se puede abrir Te ha chapao, ¿no? ¿Qué pasa? Uh, no me lo creo Las llaves Pues solo Pero si Son las mías Las de mi coche ¿No? A ver Yo quiero Es que aquí hay un papiro Pero estas llaves No son las de mi coche What? Pues parece que no Ah, mira, hemos cerrado Vale Eh, bueno Yo le diría a Valet Que entre para adentro Toma por culo ¿Esto qué es? A ver ¿Una persona desaparecida? Leer 18 del chocho del 2000 Eh Estoy La oficina La oficial Perdón Wilson recibió la notificación Por parte de Adam Brown Información sobre la desaparición De Todd Mackingon Según su testimonio Hace una semana Hace unas dos semanas Que Mackingon Mackingon O sea, es complicado de pronunciar Dejó de suministrarle madera De forma regular Como solía hacerlo Desde entonces Brown No ha podido establecer Ningún tipo de contacto Con Mackingon Suministrar madera Vale Ese artilugio Ese cacharro Que hemos visto Llevaba madera Las seis y media La búsqueda inicial No ha arrojado resultados No había rastro de Mackingon Mackingon En su casa Ni existe ningún registro De que Mackington Tenga algún tipo de enfermedad mental Hipótesis actual Desaparición voluntaria Vale Las ocho y cuarto El vecino de Mackingon Asegura de que Solía visitar con frecuencia La serradero En desuso De la empresa maderera Del arroyo Tapi Hest En el bosque De Black Hills Que es donde estamos Shara Wilson Oficial de Mística Sao Me lo llevo ¿Hay algo más por aquí? Mira otro What? Leer La caja de fusibles Está debajo del volante Para identificar Un posible problema Por favor Revise El hueco uno Fusible 15 amperios Descripción Transformadores Dos Sesores de rotación de volumen Módulo de control De la carrocería Cierre centralizado Luz de posición derecha Luz de la matrícula Luz de posición izquierda Luz de la matrícula Encendedor Faro Unidad de control De radio frontal Faro Módulo de control De mandos L C M Que no sé lo que coño es Tantos amperios Huecos Vale Esto va a ser Otro pequeño puzzle Como veis ahí Plup 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 Es aquí Es Ah vale Hola que tal Debajo de He abierto el capó Vale Lo que vamos a hacer es dejarlo para el capítulo siguiente que está Que tiene una pinta brutal Por cierto Estamos la hostia de cómodos aquí en el coche Yo me quedé aquí Toda la noche Me echaría una siesta hasta que amanezca Y a tomar por el culo Juraría que esa llave Por lo menos Por lo menos Lo que viene siendo El El Llavero Era nuestro No era de nuestro coche Yo juraría que era de nuestro coche Plup 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 Pero bueno Yo diría vale Que entrará para adentro El pueblo tiene que estar acojonado Y frío Ahí fuera Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Dadle un buen like Que hace recuerdo Que es el dedito hacia arriba Y no hacia abajo Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos En el siguiente capitulazo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den Y que os den ¡Gracias!